La diputada federal Julie Jervich realizó una intervención en el Parlamento de Ottawa para mostrar solidaridad con los mexicanos afectados por los recientes sismos. Jervich, hija de madre mexicana, es copresidenta del Grupo de Amistad México-Canadá, una instancia legislativa que promueve la colaboración bilateral. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.